Saludos a todos ustedes que están apoyando cada semana esta cápsula sobre el uso correcto del lenguaje. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por sugerirnos algunos temas que les gustaría que les aclaren y que esas dudas pues las vamos también trayendo en las distintas cápsulas que compartimos con ustedes. Esto es uso correcto del lenguaje y en el día de hoy vamos a hablar de la ultracorrección o de la sobrecorrección. De eso estaremos hablando hoy. No sé si habías escuchado antes este término, la sobrecorrección, la ultracorrección o hipercorrección. Son ellos tres términos que se utilizan para referirse a esa deformación que se da a una palabra creyendo que, equivocadamente por supuesto, que esa es la palabra correcta. Es decir, se deforma una palabra pensando que es correcto decirlo de esa manera, porque se asemeja a otra palabra que sí es la que ciertamente es correcta. Por ejemplo, en mis clases es muy común, clases de comunicación, de periodismo, locución y oratoria, donde aparecen muchos alumnos que tienen ese afán, ese buen afán y preocupación por hablar correctamente, pues en ese afán a veces cometen errores de adicción como decir profeccional. Cuando la palabra correcta es profesional, ¿qué es lo que está haciendo ese estudiante? Que está sustituyendo la S de profesional, que suena S por una X, que suena S. Entonces dicen profeccional, y eso se llama una sobrecorrección o una ultracorrección. Queriendo decirlo tan bien, pues cometen un error, creyendo que es la forma apropiada de decirla. Es profesión, no profección. Colocan una X inexistente donde va una S, en ese caso. Veamos otros ejemplos. Hay personas que privando y fino dicen bilbado, bilbado cuando lo correcto es decir bilbao. O tal vez han escuchado ustedes mucho la palabra aceite, cuando debe decirse aceite. O vacío, está vacío en vez de decir vacío, porque a veces creen que se escucha un poco ocibaeño, y entonces se aplica una sobrecorrección a la palabra vacío, que está correcta, o aceite, que es correcta. Esta también es una sobrecorrección que se escucha mucho. Espontáneo o estructura. Esas palabras se escriben con S, igual que profesión, y debe sonar espontáneo o estructura, y no espontáneo o estructura. Es correcto. Eso se llama sobrecorrección o ultracorrección. Otros ejemplos, y me acuerda a un personaje famoso de mi pueblo, de Villa González. Juan el Loco. Riyendo, reyendo. Se está reyendo de mí, dice Juan. Cuando verdad, lo correcto sería decir, se está riendo de mí. O afición. Esa persona tiene una afición con el juego. No, no tiene una afición con doble C. Tiene una afición con el juego. Tiene una afición por la música. Esta también se utiliza menos, porque el hablante regular no la usa tanto, pero desaveniencia. Esa iniencia no va, es desaveniencia. Y por último, este la han escuchado mucho. Y en canciones la han escuchado. En canciones internacionales. Líbido. Para referirse a esa atracción, a ese deseo sexual. La líbido es incorrecto. Es líbido. La líbido sexual. Líbido es una palabra que existe. Sí, se escribe con V líbido. Pero se refiere a otra cosa. Se refiere a un exceso de otra cosa. Y no tiene nada que ver con lo sexual. Lo sexual no es líbido, sino líbido. Estas son algunas de las que hemos traído para compartir con ustedes. Pero seguro que también ustedes tienen muchas otras que escuchan a la gente hablando con esta sobrecorrección. Con esta ultracorrección. Y me gustaría que me ayudes a completar este listado de palabras que usamos y que no son correctas. Son sobrecorrecciones. Por nuestras redes sociales. Te espero con tus comentarios.